bueno amigos de este canal de youtube operación deportiva bienvenidos a otro nuevo vídeo de este canal el cual se ha convertido en tu favorito en temas deportivos hoy con un tema que ha sido totalmente polémico durante este domingo 8 de marzo agradecer a todos los suscriptores que han visto los vídeos concerniente al juego de pretemporada de grandes ligas el cual estuvo sitio en el estadio quisqueya juan marechal más de 8000 personas han visto bar los dos vídeos que hemos subido y con tal razón agradecemos que han estado juntos de inmediato entonces pasamos con la información oficial el tema de este vídeo el cual es el siguiente el jardinero dominicano carlos gómez expresó precisamente en el juego de pretemporada de mlb entre los tígeres de detroit y los mellizos de minnesota al cronista deportivo enrique rojas de que ya se retiró oficialmente del béisbol y descarta la posibilidad de volver a las grandes ligas o también participar en la liga mexicana de béisbol carlos gómez que en 13 temporadas conectó 189 hits 145 cuadrangulares 546 empujadas 268 bases robadas y terminó con 242 de promedio participó con varios equipos en las grandes ligas de lo que necesitan los mellizos de minnesota astros de houston rancheros de texas también participó con los reyes de tampa y los medios nueva york equipo con cual inició su carrera y la culminó en las mayores carlos gómez respondió a un comentario realizado por el cronista deportivo franklin mirabal sobre qué este jardinero quedó a deber en los 13 años que estuvo en las grandes ligas éste lo posteo en su cuenta de twitter franklin mirabal oficial y no tardó mucho tiempo en responder el teletero de la forma siguiente yo llegué hice lo que dios me permitió porque así es lo que hizo yo no llevo control de la vida ni de los resultados eso sólo dios lo sabe que lo que sé es que estoy satisfecho con lo que pude lograr venir de tener nada a hoy poder darle mejor vida a mi familia y ayudar a otras personas si no llegué a lograr tus expectativas es el problema tuyo o tal vez esta puya fue porque la entrevista que hice fue enrique rojas y no a ti tal vez cuando tú aprendas a ser profesional como él llegarás más lejos tú me ves en persona y es risas y saludos pero así mismo fue juda porque tú no habla de un dominicano que se superó y estará en el muro de honor de un equipo de grandes ligas da mucha lástima y pena como vive acabando a los mismos peloteros que salimos a poner nuestro país en alto en aguas extranjeras esto es un aviso para los jóvenes de ahora para que se den cuenta de las personas falsas como tú y se cuiden tal vez consigas view pero no el respeto que es lo que más vale dios te bendiga cambio fuera fueron las palabras expresadas por carlos gómez en su cuesta de instagram concerniente a los comentarios que realizó franklin mirabal de que quedó a deber en su carrera carlos quien ha tomado un rol como suponemos a decir ha tomado un rol protagónico indicar a los peloteros porque enfrentó al presidente de la liga dominicana de béisbol cuando surgieron diversos temas que afectaban su clase y que estaban quejándose varios de los jugadores que estaban viendo acción en la liga otoño invernal todavía no ha habido respuesta de franklin mirabal a este comentario pero muchos otros peloteros le han dado el apoyo a real carlos gómez concerniente a lo que expresó en su cuenta de instagram a franklin mirabal hasta aquí ha sido el vídeo de hoy suscríbete en la campanita de notificaciones para que te dé una alerta cada vez que subamos un vídeo te invitamos a que nos escuches de lunes a viernes en operación deportiva radio por tiempo 100 puntos 7 hay veces que después te lo dice entonces quiere volver a jugar que ha pasado durante esos meses que ha transcurrido después de la noticia han pasado muchas cosas buenas me he reencontrado conmigo mismo con mi familia con mis hijos tener el rol de papá completo de llevar a mis hijos los domingos a la iglesia de apoyarlo en sus diferentes actividades deportivas llevarlo al colegio apoyar a mi esposa en sus diferentes cosas que hacer de la casa y fuera de la casa es una experiencia que uno como persona y yo me perdí de eso durante mucho tiempo ahora me siento como que tengo un juguete nuevo estar en la casa atender los negocios y sentirme productivo y ser el mejor papá del mundo no vuelves y mi joven te va a retirar te va a colocar en un lugar especial y supimos por vos tuya que fue el mismo dueño exacto ahí me doy cuenta de que si hice mi trabajo correctamente porque tener una organización del mejor vehículo del mundo donde te va a poner en un muro representando esa organización representando tu país